Los clásicos siempre vuelven y esto nos lo ha vuelto a demostrar el oro. La materia preciosa ha actuado durante años como valor refugio en numerosas guerras y pandemias. Y es que en los momentos de crisis el oro siempre sube, mientras que cuando la economía se mantiene estable, siempre baja. La guerra de Ucrania ha recordado la importancia que tiene para los inversores tener algo de sus carteras invertido en esta materia preciosa. Además, este conflicto ha hecho que en marzo volviera a superar los 2.000 dólares por onza. Los analistas de Goldman Sachs dicen que en los próximos seis meses podría llegar a alcanzar los 2.500 dólares.